Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Kingdoms and Castle Reinos y castillos Y como lo dejamos en el capítulo anterior Esta isla no podemos hacer nada con ella, ¿vale? Por desgracia, estamos demasiado avanzados ya en el tema de la edad Como para enviar aquí a alguien que resista Es decir, tendremos que enviar tantísima gente que es totalmente absurdo, ¿vale? Es decir, tendremos que enviar Igual 100 personas, ¿vale? Para hacer algo, es que no, tampoco O sea, tenemos que ahorrar mucho aquí para hacerlo todo el tirón, tío Tenemos que hacer muchísimo, la verdad, muchísimo No es viable, la verdad Pero bueno, he empezado aquí a crear esto ¿Vale? ¿La piedra? Más 8, ¿en serio? Hola, pues no queda nada y nada y menos de piedra, ¿eh? Vale, pues estamos en el año 165 y las cosas están mal, ¿eh? Hay que crear más, da igual, hay que enviarlos Porque no, que no podemos, tío Vale, hay que tener en cuenta que ¿Dónde coño va? Este, este a tomar por culo Uh, qué mercante Este fuera, tío, amigo A tomar por culo A ver, si lo doy así Un segundillo ¿Y si ya no lo paro? A ver Nada, es el mismo, ¿no? Nada, es el mismo Nada, esto no me parece apena Ah, toma por culo Barco destruido Es que estoy intentando gente Tratar de ver O sea, de cómo hacer esto, tío Pero veis que está todo el rato Constantemente Además, en este dificultad es súper elevada, tío O sea, literalmente cada Cada cinco años Que en el juego es nadie menos Vienen goleadas, tío Mi cabeza son más y más y más, ¿sabes? Así que nada Vamos a hacer aquí todo lo que podamos Vamos a poner aquí esa islita Esa islita, no, perdón Esa torrecita Vamos a crear también una herrería La herrería era de aquí, ¿verdad? No, albañil esto era Vamos a hacer varios albañiles Porque como veis Hay bastantes cosas destruidas, tío Un albañil aquí dentro Para que ponga bien todo Y aquí otro vamos a hacerlo, ¿vale? Lo tenemos 20 Y nada, tenemos que sobrevivir Pues lo que nos quede Que van a ser cinco Buah, eso es muchísimo tiempo, tío Unos 90 años sin piedra, ¿eh? 90 años sin piedra, tú Es que es la mitad de lo que tenemos ahora, tío De lo que hemos avanzado Lo único que vamos a poder hacer es esto Comprar gracias a estos cambios Pero bueno, a esos truques Interesante, micro interesante Vamos a hacer esto aquí más alto Vale, ya no puede ser más alto Vale, vamos a hacer otra herrería Otro albañil, perdón Si me le digo lo mismo y no es así Vale, este Este para que reponga por aquí Vale, y otro por aquí Vale, ya está Vale, vamos a poner más por aquí Vale, aquí vamos a poner esto ya Uff, se complica y mucho, ¿eh, gente? Se complica y mucho Esto para los barcos Que pegan ahí a punto para los barcos Vale Y este aquí también uno Uno más de camino ¿A dónde llegaría este? Uff, llega bastante, ¿verdad? Un poquito más Vale, pues se viene ya otra oleada Pues solo queda aguantar, ¿no? Y aprovechar esto Vale, ya está hecho a tope de gente Vamos a crear más palacetes Ah, ya están haciendo Vale, vale Hay que estar Ahí está Tenemos que tener presente Que Que la podemos liar, ¿vale? Aquí Este habría falta restaurarlos, ¿eh? Incluso crear aquí otra más De esta Vamos a crear otra más aquí Vale, pues solo podemos uno Para uno Si lo creamos aquí Por medio Una Uff, aquí dos grandes Aquí que lleguen bastante Este sí que va a ser Vamos a hacer este aquí, sí Vamos a hacer aquí una grande ¿Se ha incendiado, bro? ¿Se ha incendiado, bro? ¿Esto qué ha pasado? Una pared Pues se queda ahí De hecho, esta si la quitamos A ver Sí, nos dan recursos, yo creo Uff, bueno Ellos tiran, ¿verdad? ¿Tiran con algo, verdad? ¿Por qué? Oye, no, como para allá, tú Son 45, tú Una puta locura Vale, para aquí Vale, ahí viene hasta mi padre, tú Yo creo que el daño Oye, mira, viene a atacar a esta hora Vale, ah, viene a la cantera, tú Vale, si no se quedan aquí, perfecto Vale, hemos quitado un par de oleadas por aquí Aquí vamos bastante bien Vale, aquí se han construido los palacetes Vale, de momento es que vamos a dejarlo Vamos a quedar la torre esta grande aquí Claro, aquí no se puede hacer nada, tío Sorry, amigos Sorry Vamos a crear aquí un par de torres, ¿eh? Para que sigan pegando Y para que, bueno, para que empiecen a pegar Vamos a crearlas aquí Aquí había lo de madera Pero madera tengo... Ah, pues no hay esta, apenas, ¿eh? Carbonera Siempre hacen lo mismo que la carbonera Ay, perdón No, no, eso no Estaba ¿Era este? No Aquí la carbonera Ah, era este guardaforestal ¿Esta carbonera, tío? ¿Qué pasa aquí? Alta bomba Aquí está atacando A nadie, porque han muerto ¡A morirse! ¡A morirse! Vale, vamos a ponerle aquí Unas torrecitas Aquí, van a ser dos Vale, van a ser dos O sea, aquí dos Y aquí otras dos Hay eso aquí Un, dos, tres Aquí van a ser justo aquí Vamos a quitar este Dos, dos Vale, sí van a ser justo Para que sea simétrico Simétrico y al poder, amigos Es que aquí, de gracia, no se puede hacer nada No se lo creo Vale, esperamos Hay que meterlo ya En cuanto se destruya este Hay que hacerlo Vale, hay gente sin hacer nada Me parece bien Prefiero que haya gente sin hacer nada A que literalmente estén ahí A que falte, ¿sabes? Y también tenemos estos Para llevarlos a esos colonos Vale, esto ya está Perfecto Vale Este aquí Y este aquí Vale, lo he hecho ahí Para que luego me acuerde Que es donde tengo que hacerlo Es que no lo veo, ¿eh? No lo veo ¿Qué podría hacer aquí Para que esto se defendiera? Bueno, igual Llevar un ejército Sí, sí que podría hacerlo Puedo llevar un ejército Pues nada, cierra palante No puedo hacer mucho Mira esto, mira esto Ah, me destruí este No, no No soy rival para mí Puedo llevar un ejército Eso es cierto, gente Pim Te maquiaré Tengo cinco unidades seleccionadas Vale, vamos a hacer primero esto No No tengo ni esto creado, ¿no? A ver Aquí, perdón Cuartel Sería Sí, sería con esto Sí, vamos a crear este cuartel De hecho, este cuartel Vamos a crearlo aquí Aquí Para que sepamos las tropas Que tenemos y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, sí Barco de transporte Este sí Tengo un par de barcos No sé por qué se me arrima tanto, tío Sí, es la única Yo creo que es la única, ¿no? Tener un ejército tan grande Que lo repela, ¿sabes? A todos los que están ahí Ya que tenemos ahora mismo 60 personas ahí 65 ¿Esto cuánto tiene? De cada ni menos, ¿verdad? No quedan 100 más de piedra Pues sí, esa es nuestra esperanza, gente El cuartel Venga, cuartel aquí Venga, cuartel Y a ver cuánto cuestan los Hacer el ejército como tal Entiendo que será bastante oro Pero bueno Esperemos que no sea piedra, ¿eh? Si no es piedra Todo lo que nos O sea, todo lo que tengamos ahí como tal Aquí que tenemos Cero de piedra Bueno, vale Con madera se puede Si teniendo madera se puede empezar con todo Creo No Vale Vale, esto que no se lo lleven Esto es para que no se lo lleve la gente de fuera, ¿vale? O sea, para que los que están aquí No cojan la piedra que hay aquí dentro Vale, a ver esto Otra vez Tenemos constantemente vikingos Y más alegría de acción Santa Madonna Santa Madonna Ay, Dios santo ¿Esto qué? Ah, vale, esto está bien Vale, bueno, lo que se construya Por favor Yo no creo que esté piedra Que costará oro Y ya está, ¿no? Le hace las unidades No tenemos sentido, ¿verdad? Que cueste piedra ¿Piedra para qué? Para entrenar un soldado Que se las hace comer No sé ¿Sabes? Sin embargo, el oro sí Porque los contratas ¿Sabes? Paga a los ciudadanos Para que se conviertan en soldados ¿Entiendes? Y luego tienen su precio Su precio Vale, tenemos aquí 5 Sí, pues va a ser esa, ¿eh? Porque ahora mismo Esto está finiquitada 48, 46 Esto ya está finiquitada, amigo Está finiquitada La felicidad está bastante bien Vale, esto que le queda Es coger piedra Esperando 40 de piedra Pues va a ir justito, justito Va a ir justito, justito Encima tendría que hacer esto Bueno Claro En el momento que me he acordado De que se acababa esto Pues en fin Oye Año 173, ¿eh? Sí, las oleadas son cada vez más y más grandes Vale, como veis Ya han reparado Gracias a esos herreros Perdón, a esos albañiles Ya han reparado todo Creo que está literalmente Roto Tío, es una pena Que no se pueden hacer puentes Entre esto, tío Diga, no, es que no se puede hacer Demasiado profundo Joder, tío A veces han metido 12 personas Pero claro, es que no cabe más gente Y voy a tomar con mercante 32, vale, para para algo, ¿eh? Para para redillo No podemos hacer mucho más aquí Esperar a que este tenga piedra Y comprar la del tirón A ver, 30 Van de dos en dos, ¿verdad? Sí, van de dos en dos No va a tener Ah, pues, uy, qué bien 117, perfecto Compramos Vendemos 46 Que tenemos bastante Y 44 Ay, no lo he comprado, me parece Este lo hemos comprado Sí, sí que lo hemos comprado Vale, que hagan ya eso, por favor ¡Hacedlo, amigos! ¡Hacedlo! Vale, Marco Mercante Te pedí que tomar por culo Sí, ya está Estamos a tope ya Bueno, podemos ir, si queréis Creando más Más facil Más facil Ahí está 339 Vamos a dejarlo así Perfecto, vamos a dejarlo así ¡Hala, verga! Que viene aquí Madre de señor Madre de deus Aquí, si esta aguanta Creamos aquí un albañil ¿Qué han destruido? Yo creo que se pegan Entre los nuestros, eh Son imbéciles los nuestros Esto lo van a hacer ya ¡Wow! Mira que viene aquí Tremendas oleadas, eh De lo que digo Se están pegando a la muralla Eso, estaba viendo No, era la puerta Lo que estaba destruyéndose Bueno, que parece destruido Perdón, me han dicho Vale ¿Qué ha hecho? Carbonera Como de costumbre Es pensado, ¿no? Vale, esto listo Vale Ataque repelido con éxito, ¿verdad? Exactamente Venga, haces ya esto Vale, ya que esto ya está Se ha quedado perfecto Me ha quedado aquí un albañil Sí, justamente aquí Aquí vamos a crear Otra, igual otra torre ¿Cuánto hay aquí de hierro? 800 Sí, vamos a quedar eso aquí Que lo vayan reconstruyendo Vale, pues amigo Venga Está construido Perfecto No tiene ¿Qué? ¿No tiene qué? No tiene esto No, no tiene esto No hay nada disponible Tío, bueno Lo traigan para acá, ¿no? Vale, es con esto Vale, es con armamento Entiendo, entiendo Vale, ¿y cómo puedo transportarlo para allá? ¿Dónde está esto? ¿Y cómo puedo hacer para que lo llevemos para allá, gente? O sea, ¿cómo puedo hacer? ¿Vas a dejarlo? ¿Cómo puedo hacer yo ahora mismo para que lo lleven para allá? Es que no sé dónde se ubica el... Esta vaina, ¿sabes? ¿Y si ponemos aquí la herrería? Pues si ponemos aquí la herrería Debería traerla para acá por cojones Si ponemos aquí la herrería Tiene que traerlo por cojones Pues claro, me gustaría saber dónde está esto Hay que ser los almacenes Claro, ¿dónde tengo yo los almacenes ahora? Buena pregunta, caro menos ¿Es esto? Aquí hay hierro, perfecto Vale, pues vamos a hacer el carro Vamos a hacer el carro El carro me lo robaron Anoche Mientras dormía ¿Dónde está el carro? ¿Lo ha pasado? Aquí, vale Vamos a dejarlo justo aquí Y que vaya llevando esto para allá Sí, sí, sí Eso está estupendo, amigo Eso está estupendo Voy a ir llevando directamente el hierro para allá De hecho, aquí vamos a poner un pequeño almacén Aquí estamos ¿Qué falta? Ah, piedra, cómo no ¿Se ha acabado ya? Sí, se ha acabado ya Fuera Y... Fuera Y esto lo podemos destruir así de sencillo Fuera, amigos Fuera Y esto que vaya ya arreglando eso Vale, tenemos mucha gente sin hacer nada Pero bueno Poquita a poco, amigos Poquita a poco El carro, a ver si se construye Ah, se construye automáticamente Vale, vale Vale Vale, esto En camino ¿En camino a dónde? Ah, mira Que están aquí No lo veía ahora Ahora Esto es esto No voy a ir el camino Espera ya Antón Este aquí Vale Y este Aquí A ver Vale, vale Pero a ver, amigo Un segundillo Vamos a decirle que Que cargue El hierro Vamos a poner ¿Es este hierro? Vale ¿Qué hierro hay aquí? Esto con esto Vale Está esto Esto es Este Vale Justamente Que necesitamos Para construir eso Vale ¿Dónde está el caballo? Acabamos de dormir Vale Vale Cargamos Cargamos Esta es la piedra Este 50 Y Y aquí descargamos No entiendo Claro, pero aquí no puede descargarlo Tío Descargamos 50 50 Vale A ver si se hace bien Vamos a verlo Debería dejarlo en el suelo Eso creo Piedra No tenemos Un culo Por favor Gracias Ahora sí que tenemos 98 Bueno, está bien Vendemos el carbón Ahí bastante Bastante Perfecto Ahora sí que sí Vale Vamos a crear ya este almacén aquí Para que vengan a dejar cositas Almacén Era aquí Sí Dos almacenes Otro carro de combate ese Aquí viene Ahí tenemos Descargar Ahí estamos Descargar Creo que es así ¿No? ¿Esto qué coño es? Ah Si era el Selmus Si era el Selmus Está ahí En toda medida Nada tú A igual porque no cabían ¿No? Puede ser Pudierase Pudierase señor Ahora sí Mira, ahora sí que hay Perfecto Ahora sí Vale ¿Qué hacemos? Pues soldados ¿No? Vale Es oro Y esas vainas Pues Vamos a crear Cuatro Y a ver ¿Esto qué coño es? Al dragón No Se ha muerto Ahí Ah Hostia Que nos llevamos la comida Tú del dragón Tío No me lo sabía What the fuck Ah vale Tengo que ese susto Me ha pegado Vale Es que he creado Elemento 4 La antorcha está lista Puedes quemar un edificio Qué grande Leonidas se moverá Vale Esta es para atacar De normal Y esta es para atacar Y perseguir ¿Vale? Y matar al primero que vea O sea Perseguirlo hasta morir Vale Ya han reconstruido todo esto ¿Este qué pasa? Está en proceso ¿No? Ah que tiene que ir a tomar por culo Entiendo Claro Vale Vamos a crear otra aquí Una cuarta Y aquí vamos a poner Un arquero Sí Ahí está Para que entre todas Vayan Vayan pegándose Vale Vale 15 Pero esos 15 Son contando estos Entiendo que sí No Entiendo que no Vamos a verlo ahora Un segundillo Gente Nos quedan 50 70 70 años 70 añitos Nos quedan Vamos al carro De combate ese Vale Y sigue habiendo Más gente Bueno Ok Ya hay 2 Claro 2 igual No es tan Tan bueno O sea A ver Será una mierda En tuyo ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Tenemos 5 unidades? No Aquí falta alguien Si antes había Bueno Sí puede que sean 5 Sí, sí Vale Tenemos 5 Vamos a tener unos 50 En tuyo Creo que sí Que son 5 cada uno ¿No? O son más No igual son 9 cada uno Puede ser Podemos meter de primeras 40 Puede ser Vale Sí que los quita de aquí Yo creo Actuaciones Actores Ah Actores Me he parado con tumor La verdad Okidoki Vale Vamos a hacer uno más Bueno Deberíamos hacer bastante más Vamos a hacer otro más Vamos a hacer más Me están gastando Está en proceso ¿Dónde está el puto mierda Del puerco este? El carro está por aquí ¿Verdad? Aquí está el carro Espera ¿Para qué te lo iba a callar? Ah Mira Ahora sí Vale Vale Este fuera Cero Ya entiendo Que tiene esto Vale Vale Del almacén Gané lo pequeño Estoy gané lo pequeño Descarga Y luego en este almacén No Aquí carga Aquí carga No, no Edit Es este Pero es carga Este cero Descargar Aquí hay que cargar Aquí cero Vale Este almacén Va a cargar 50 de esto Que en verdad Puede ir cargando Lo que quiera Que lleve Que lleve 100 Vamos a llevar 100 100 Que cargue Y en almacén Que descargue 100 A ver ahora Si lo ha entendido mi amigo El burro El burriscus San bomba Vale No tiene Esta vaina Que esto Lo vamos a hacer Enseguida A ver si el caballo De los cojones Se ha enterado Vale Ah mira Está aquí Está aquí A ver Yo creo que no se ha enterado Ni polla Ah bueno Claro No se ha enterado Porque de momento No lo ha hecho Vale En el granero pequeño Que es Claro ¿Aquí para qué coño Va a venir? Es el almacén Vale Espérate Aquí estamos Liando el caballo Caballo loco de Santiago Tiene que venir por aquí El carro tío Aquí ¿Dónde coño va? ¿Qué vueltas da tío? No Tiene que venir aquí Ahí sí Ahora sí Cargar 100 Descargar 100 Vale Ahora sí Vale Claro Que estaba vacío Estaba cargando De un sitio En el que no había nada Normal que tú hagas eso ¡Hola! ¿Eso? ¡Hola verga! ¿Pero por qué viene por aquí? Mira cómo pegan Tú lo es nuestro ¡Hola! A ver Se han cargado dos Se han cargado tres Se han cargado todo el puto mundo Los nuestros O sea Los otros Vaya Hostia pues Pues vaya 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 no Vaya Atacan desde dentro Se han cargado cuatro Joder son cada vez más fuertes ¡Destruyanlos! Compra piedra por favor No hay nada ¿Verdad? Uy 305 San madre Del curdero Vamos a comprar aquí Tenemos casi Es que tenemos Casi ir eso lleno 68 117 Vamos a gastar 1000 Pasamos Mientras realmente Que se note Que no hay miseria Que no hay miseria 44 Vale Pues no podemos Sufrir otro ataque Desde aquí La verdad Crear más torrento Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Este por supuesto Reconstruirlo O sea Que no se ve Que se pueden entrar Por ahí ¿Tú? Vale Pero ese Ahora lo taparemos Seguramente Bueno Igual Ya que no nos interesa Vale ¿Cómo va esto? Está estupendo ¿Verdad? Está muy estupendo No hemos tallado Toda la piedra Que venía con este Vale Y adiós el ejército ¿Tú? Pues no has atorado mucho A ver cómo va Ahora No Esto sí que se funciona ¿Eh? Ah Que hostia Que ejército ¿Tú? Son muchísimos Son muchísimos ¿Tú? Una vestibilidad Perdón He destruido cositas Vale Hay que reconstruir todo ¿Qué ha pasado? Felicidad Tendencia Zen Claro Claro Va menos por esto Tío carbonera Hay que reconstruirlo todo Construimos Ah Es que ya no hay nada aquí ¿Dónde me está esto? Claro Es que ahí ya no hay nada Claro No está cogiendo nada de ahí Porque ya no hay nada ahí Pero tengo que construir esta puerta No vamos a poder Efectivamente Se nos complica Hay mucho esto ¿Eh gente? Pero bueno Era un desafío Que quería hacer Y obviamente Está siendo un desafío ¿Vale? Porque un desafío Que no es desafío Que no nos tiene Ningún tipo de complicación Pues no es un desafío ¿Vale? Bueno Este se va a mejorar bastante Claro Ya no tenemos Ningún tipo de piedra Ya no generamos piedra Gente Ya no generamos nada Van a ser momentos duros Gente Igual este es el último episodio Bueno Igual este puede ser El penúltimo Antepenúltimo La verdad Vamos a calcular Cuanto es un año ¿Vale? Vamos a calcularlo En tiempo real Interviewed alive Vamos a poner Calentamos piedra Para que reconstruyan Cositas Entiendo No lo sé Vale Aquí puedo hacer más ejército No porque no hay personal Es por esto Vale Aquí sí que hay Por cierto actualmente No Que haga armamento Vale Que haga armamento Directamente Solo armamento Y que quede aquí Ese armamento ¿Sabes? Ahora sí Ya vamos a hacer bastante Vamos a hacer bastante Que vaya viniendo Vale Nada que se haga el cuarto año este Lo pongo a ver cuánto Cuánto es cada año ¿Vale? Pongo el reloj Pongo el cronómetro Y nada que empiece Vamos a ver cuánto es cada año Vamos a ver cuánto nos queda Para el año 250 Es decir 2500 2500 Madre deus ¿Por qué coño pasa esto aquí? ¿Por qué pasa el caballo Si por ahí? ¿Va haciéndonos? No Pero bueno Poquito a poco Hay alguna tarea Sin hacerse ¿Verdad? Si no hay actores Y entrenamiento militar Tampoco hay gente Necesitamos hacer que vuelvan ¿No es un entierro digno? Amigo Pues sí Como que no No tienen pescado Vamos a revisar Que no hayan destruido nada Así importante Aquí hay algo destruido Hola Ahí está comida ¿Qué pasa con la comida? What? ¿Cuánto me tomo de oro? 960 Uy 346 Esto nos va a pegar un sablazo Venga Comida Vamos a comprar Punto pala 102 95 Un sablazo de 1000 Dime que puedo vender 39 es poquito 42 Bueno He dicho ¿Qué podríamos hacer ahora más? No lo sé Vamos a ver la bruja La bruja piruja Los 61 61 No tengo de momento Ah Pues si no tengo de momento Es por este Hierro ¿Es este? No Esto ya es una herramienta ¿Verdad? Si este es este Este no es No Es el hierro como tal ¿Qué pasa con el hierro, tío? Vamos, hombre Me cago en todo Esta es que te hace favores No entiendo Si estos son 60 Tengo 34 Venga, vale Vale Vas esperando a 12, gente Bueno, esperando Uno que el otro Ay, mierda Lo he pasado ya a tú El de los dos años Bueno A ver si harán el siguiente Si no me doy cuenta Ah, vale, vale Vale Estaba menos 1100 Vale, vale Es por los comerciantes Vale, vale Me he asustado Me he cagado, tío Damos que venga gente Vale Está Perfecto Hay espacio de sobra De hecho Ya que estamos con esto Vamos a crear una cuarta Y otra más 4, 5, 6 7, 8 Y una última Vale, ya con esto Deberíamos alcanzar Los 1000 de población ¿Vale? Vale, te vas a tener Que darle algo diferente Graja no tenemos mucha ¿Verdad? ¿O qué pasa con la graja? Vale Vale, dos años Joder, que rápido Se pasa el tiempo, tío Vale, voy a quedarme aquí Listo, ¿vale? Voy a ir mirando solamente eso Venga, va Que se recupere Ya venga, se recupera Está en proceso No, está en proceso Vale Vamos a hacerlo con el dragón ¿Vale? Tiene que pasar el dragón Ah, no, tiene que ser con el otro El de arriba O el de Si se quita un año Luego No, no importa Vaya Tiene que ser con los guerreros Los dos años eso Es de todo Lo llevo jugando Y no sé todavía Cuánto es un año en el juego Está todo bien Está todo guay Aquí hay cero de producción Un año ¿Ha pasado ya? Ah, es que se quita Automáticamente, tío Pues ok Pues nada Lo haré del siguiente Pensaba que esto Era como un año O sea, un año Dos años Y así, pero no Vale No oleada Ula De dragones Madre No sé cómo van No sé si hay más poderosos Que estos Yo creo que no, eh Vale, este tiene una mierda De defensa, tú O sea, el protocolo Ahí mira yo Fíjate, pum, pa Y eso es carnecita Para nosotros ahora Vamos, qué rico Qué rico Vale, que vayan viniendo Es que tú, yo Que si llegamos al mil Ya avanzaremos de castillo Y lo mismo me da algún logro O algo, ¿no? Por llegar a mil personas No lo sé Tengo que no me voy a ir más, ¿no, gente? A ver si esto pasa ya del año ¿Dónde me llevamos? Vale Vale, quedan en menos Para eso Es lo mejor que pudimos hacer, eh Como este corredor Como tal Que van a seguir viniendo De aquí Te pinta eso de ahí arriba Mira, la lia Voy a darle Aunque no De momento no da igual Vale, amigo Construyete Construyete ¿La misma altura? No, no Ahora sí Vale, vamos a quedar Un pelincito Vale, eso va a ser para la siguiente Vale, han atacado por allí ahora Los imbéciles Ah, y nuestra fuerza Ha ido para allá Y se ha muerto otra vez A ver, a ver Que te parió, tío Ah, no Está aquí, está aquí Vale, vale, vale Usted ve que la fuerza Que tengo aquí Se quedará Quieta, ¿no? Vamos a llevarla para adentro Va a llevarla cerca Mira que viene por aquí, eh A ver Llegarán a hacer esto No llegará a hacerla, tú Lo malo es que se pegan Contra este, tío Mi interesante es que Pegaran a los otros, tío ¿Puedo elegir a quién peca? No No puedo elegir a quién pega Vale, igual me tenemos Quitado un par de regimitos ahí Vale, sí 1017 Estábamos muy bien aquí 1017 Podríamos tener Tenemos aquí el ejército Y lo tengo aquí Para cuando entren Si acaso, ¿vale? Es para que no me los maten, tío Es que se nos van matando Poquito a poco No me interesa nada Es que se ponen en la tierra Como tal, tío Yo creo A ver si pasan ya todas las oleadas Vale ¿Y esta piedra por qué tenemos? Interesante Vale, por fin Ya la han hecho Gracias, hombre El propio albañil Tendrá que reparar Su propia albañilería ¿Eso qué? Vale Olvidar con éxito Vale, he puesto 5 años Vale Vamos a ver cuánto es un año ¿Vale? A ver si somos capaces De preverlo Que va a pasar de época Vaya Barcomer counter ¿Cuánto tenemos de esto? Uf Hay que meter más gente No vendemos nada aquí No Comprar no Vender sí 16, 15 Algo es No es mucho Casi nada Vale Yo creo que va a ser Como por año, ¿no? Algo así Yo del estilo O sea, perdón Un año igual es un par de minutos O cositas así Vamos a enviarlo junto a los demás Igual Es que ¿Cuántas veces me han atacado este vídeo, gente? En media horita Muchas, ¿verdad? Creo que cada minuto son 2 años Es decir, 5 años cada 10 minutos O sea, si son 5 Si vienen en 5 años Quiere decir que vienen en 10 minutos Cada 10 minutos Puede ser Vale, no Creo que es un minuto, ¿eh? Sí, un minutito Va a ser un minuto Vale, voy a comprar igualmente Porque llevaba unos 52 Y ha pasado de año Nos quedan 52 años Para la meta Vale, ahí 6 desempleados Vale ¿Cómo va esto? Venga, que siguen haciendo más Claro, es que ¿para qué? Pueden defender allí Literalmente tenemos que enviar un regimiento De 12 personas O 12 escuadrones 12 Vamos a enviar un par así Falta personal Claro que falta personal ¿Ves aquí cuántos hay? Son 6 regimientos de momento No podemos crear nada más, ¿verdad? No Para entrenar soldados Estos están las de llave Estos están Pero bueno ¿No se ha parado? No, simplemente la música Vale, estos están listos Volvemos al castillo ¡Al castillo! Vale, va a pasar ya de época Debería empezar ya a pasar de época ¿Vale? Del año 4 al 3 Para que esto sea cierto Vale, ya va por 2 minutos Amigo, me va a engañar usted Va a engañar usted rápida, sí Ahora sí Vale, sí, son eso Es un año o es un minuto Más o menos Un año O sea, un minuto hay 5 Minuto y 10 más o menos Sí Pues es Es canelita en rama, ¿eh? Ping Pong Piero ¿Qué tenemos? Todo bien, ¿verdad? A ver, felicidad ¿Qué ocurre a esta señora? Es rico de incendio Alto, alto ¿Por qué? Imbécil Nada disponible Demasado lejos Bla, bla, bla Vamos a poner aquí una pescadería No, una pescadería no Que le quita felicidad Porque es que el pescado huele Pues normal, hijo ¿Qué espera usted? ¿En qué espera? Vale, pues si son 50 años Perdón, 60 años 60 minutos Una hora Una hora Pues sí, prácticamente De ser así En el siguiente capítulo Tendremos el final de la serie Oso creo Que ahora mismo Podemos hacer A ver, podemos ya hacer Si queremos esto ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos 8 Número 8 Número 8 Número 8 Vale, esto que se ponga ya en marcha En marcha En marcha Vamos a esperar A este siguiente año ¿Vale? A este siguiente oleada Para enviar a todo este ejército Y toda la gente aquí A que reponga cosas ¿Vale? Creéis, no voy a hacer nada Porque como lo haga Van a morir todos Y van a morir Para nada ¿Vale? O sea, no me da tiempo Quiero Hay que temerlo bien ¿Esto qué le pasa? Es un incendio alto Tienen pozos Tienen pozos y todo No tengo ya ni para eso De piedra, tío Ni para un pozo Normal corriente Echa muscoso No tengo, tío Tengo ya 9 Esto ya va pillando forma Actores ¿No hay actores? Pues, la pena 10 tengo ya Esto ya me gusta más Me gusta, gente Me gusta I like it Esto es lo que transportan cosas ¿Verdad? Sí Y hace una cosita A ver si puedo poner Que un almacén No, porque es con piedra Pues, acabáramos Pues, amigo Acabáramos Menos mal Solo la campana Lidamente Uy, 92 de piedra Qué bonito ¿Qué más? El hierro No tengo nada No hay nada No hay nada Vale, pues compramos esto 50 50 50 50 50 Por qué no 50 Y vendemos Pues todo lo que haga falta ¿Ey, ahora por qué me deja meter más? 6 Por la cara, ¿no? Bueno, ahora sí ¿Por qué me deja vender cosas mientras está así? ¿Qué cojones? Qué raro, ¿verdad, gente? No sé What the fuck Tenemos que con 11 de estos Pof, 11 Dios Vale Me gusta De hecho más hacer un poquito Vaya, vaya a hacer si tú, ¿eh, amigos? Vaya a hacer si tú Impresionante Vale, pues Estupendo, amigo Estupendo Vamos a esperar a esta olvida De que falta un minutillo Yo he inquietado al llegar Los veo ya por allí Amigos Veo a unos paganos Están chuscándose a unas ovejas Voy a que tengo esto Vamos a hacer Si puedo Esto no Era Brigada Tienci en Dios Es una brigada, ¿verdad? Ahí está Hacemos esta brigada Para que tenga todo el control de esto, ¿vale? Vale Invasión en vikinga Uy, va ¿Estaba ahora bien? No O sí Vaya arreglado todo Perfecto Es mucha deuda, ¿eh? Mira el mapa, tú Mira a hacer esto, tú Mira a hacer esto ¡Madre de Dios! Lo que viene por aquí, señor Lo que viene por aquí Pero justamente así Un poquito más grande, incluso Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto ¡Madre mía! Lo que viene aquí, tú Mucho oro, ¿eh? Pero bueno Por eso estabas moriendo antes de que pueda hacer nada Uy, está destruyendo una, tú No, no, no Porque siguen pa'lante, ¿no? A ver, sí, están pegándole No, 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 no Bueno, están ahí Tranquilamente ¿No caben dentro o qué? Un lado, un lado Delejaré ¡Ah, por ellos! ¡Ay, qué pequeños! ¿Cuántos son? 12 Amigos Madre mía Ese la ha liado Ese es imbécil la ha liado Bueno, uno menos, ¿no? Madre mía Este amansal va a salir a por la iglesia Pues no tenemos para de construirla Y obviamente esas asfixilas va a bajar Vale, 12 Han muerto 2 Bueno, vale Y choque ahí Vale, pero vamos a ir ya con eso Me tiene que venir una liada más, ¿eh? Vale Que vengan ya todos aquí 1, 2, 3 Que desembarquen aquí Mira luego los dragones, tú Vale, que vuelvan otra vez Dejo otro soldado, ¿sí? Para que venga Amigo No pasa nada, recono que No seas, uno más, venga Vale, está, desembarcamos ¿Qué le va? ¿Vende, vende, 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 vende ¿Vende, vende, 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 vende Ay, madre, el señor Vale, si el lance lo está etiqueto Vale, volvemos a aceptar con el barquito Vale, vamos a ver que no haya nadie más por aquí Esto van a venir ya para acá Vale, se podría quedar aquí las en veces, la verdad Es que atraviesan la muralla, ¿no? Vale Vale Uy, va, que también va a acabar la liada Pues esto viene para acá, ¿eh? Hostia, la liada, ¿sí? Vale, y ahora ya tiene que venir los demás, ¿eh? Vale Vale, todos para adentro Vale, este ya está listo Pues para abajo, venga Que voy a ir haciendo cosas Quietos ahí, amigos Vale Si el lance luz Que se adopte O sea, que se siente, perdón Y ha sentado Vale, venga Eso que vaya haciéndose Tiene que hacer Para empezar Esto sí o sí Esto también Bueno, todo realmente Vale Esto es para adentro Falta uno más, amigo Levante Ahora sí Vamos para acá Tendríamos todo por aquí Perfecto Reconstruir Lo que voy a hacer En vez de reconstruir Lo voy a hacer destruirlo entero No es más fácil Este no es Barco mercante Gracias ¡Hala, la comida! ¿Qué cojones pasa? A ver Ah, me haces un estado, tú Tres cincuenta Qué bien Cuatro solo Veinticuatro Uh, ahora sí Ciento veinte Dime que la bruja No se ha enfadado Se ha enfadado diez mil veces ¿Verdad? Velo Tío, es bastante complicado Tener esa tía contenta Me cago un día Vale, esto está Algo feo No Vale Asentados Asentarse Uh, qué bien Ah, no, este no es coño Pensaba que habíamos llegado mil personas No, no Vale, esto para afuera Esto aquí ¿Qué pasa? Aquí hay gente haciendo Ah, están todos haciendo mierdas, ¿no? Vale, pues esto fuera Vamos a demolerlo todo Espérate Me sale mejor Mejor así Vamos por culo Vale, ahora sí que hacemos las casas Tranquilamente Vale, son cinco cada uno Necesitamos cinco Unos catorce Vale, van Seis, seis, doce Trece, catorce Quince, dieciséis Va a quedar unas cuantas manos Total ahí Gente a punta pala, tú Madre de Dios Cómo, cómo, cómo Pega en cosas, ¿eh? Vale, obviamente De prioridad A A la cantera, por supuesto No hay ninguna más aquí Aquí Reconstruimos Esto que es hierro Hierro de momento no me hace falta Hay que reconstruirlo, obviamente Hay que haber cuatro en cada una Una Dos Está en proceso Tres Cuatro Vale, cuatro Cada uno, perfecto Vale, son tres años Tres minutos Joder, tres minutos me va a dar tiempo Para recolectar aquí piedra o algo Construcción Venga, venga Construyan, construyan Construyanle Ah, bien Que debe de arreglar esto Ese voy a poder Lo puedo reconstruir Perfecto Vale, esto construido Ya empieza a tener gente Perfecto Quieren una taberna Ya bueno, amigos Es lo que hay Taberna era con oro, ¿verdad? No, taberna era con oro Vale, perfecto Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cuánto sonido del reino? Pues, amigos No os vayáis, amigos No os vayáis, ¿vale? Está ya perfecto Venga, tenemos ya piedra Perfecto Vamos, venga Esa piedra ahí buena Está estupendo ¿Esto cómo va? Está estupendo Vamos a revisar por si acaso Divinamente Divinamente Aunque eso va un poco tal Pero bueno Vale Sigamos con estas Segundas civilizaciones Venga, en la que construyan esto La felicidad subirá Y eso es algo muy bueno Vale, entonces ya empiezan a hacer cositas guays Ya hay mucha gente sin hacer nada Por tanto, a hacer torres Solo hay una Vaya tela Ah, no, me puedo hacer más, ¿verdad? Gracias Vale En dos minutos Dos años Tenemos que crear también las granjas, ¿vale? Yo me voy a crear Vamos a crear estas Es que hay mucho Vamos a crear de momento Todo aquí cercano, ¿vale? Lo más cerca posible Vale Y con esto yo creo que sería suficiente Vamos a crear también un almacén Almacén de... Taca, taca Si era esto Almacén de fruta Vale Voy a ponerlo más o menos Centrados a todos, ¿sabes? Vale, ya todo está bien Ok, amigo Venga, vamos a crear más de esto ¿Qué tenemos? Un año Vale, ahí no puedo más Pues aquí vamos a crear una bestia Esta, así Esta, esta Quedó mucho más rápido Tío, ponte ya, coño Vale, una por aquí Otra más por aquí Una más cercana Aquí Tío, qué pesadilla con lo que está Está lejos, ¿eh? Qué pesadilla, tío Blocas de alturas similar Más todas de arquería Vale, pues suerte el hierro O sea, el oro es compartido, ¿verdad? Sí, menos mal que el oro es compartido Tío, si no Me he jodido bastante Porque aquí me da igual el oro, ¿sabes? En esta de aquí No tengo más, ¿verdad? No tengo más Vale, ¿cuánto generamos actualmente? Bastante, ¿verdad? 112 por año Vamos con bastante Bueno, gente, pues Pues a ver qué tal, la verdad A ver qué ocurre por aquí A ver cómo Cómo nos sale esto, ¿no? Para empezar Espérate, prioridad Ah, que no tenemos torres O sea, no tenemos Madre, no tenemos Las arquerías, tío Claro, no hay ninguna construida Vale Van a fumarse forzadas Obviamente va bajando gente Pero es lo que hay Hostia, lo que viene aquí Hostia, lo que viene ahí Tenés en cuenta que por cada barco Vienen mínimo dos, tres regimientos ¿Sabes? Y muchos Como estáis viendo aquí, ¿vale? Los de las líneas negras Son que tienen algunas O sea, que son hábiles Vaya, que son Que están entrenadas en combate Guapo, guapo Vale, vamos a venir aquí Compramos Vamos a comprar Esto Que no sé por qué hay faltos Compramos pescaete 17 Compramos esto Perfecto Y esto 700 me gasto Voy a gastarlo 16 Madre, mira la batanza aquí Amigos, tira para allá Porque va, va, va Vamos a iniciarlo Eh, espérate ¡Ojo! ¡Qué bien! ¿De cuántos? Joder, bueno, a ver De 10, 12 regimientos Han quedado cuatro Espérate, no De que estamos viendo la vía Uf Bueno ¿Qué significa esto? Que hay que generar más y más Vale, hay mucha gente Sin hacer nada Que sigan creando 8 más 10 más Madre, lo que viene por aquí Vale, aquí ya están haciendo esto ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Es que se hace comida Amigos Quiero llorar Vale Que vayan en prioridad Para Canteras Constructores Auticultores Auticultores Hay que crear más Hay que crear más Crear más y más Vamos a crear más Esto está bien No puede almacenar más carbón Normal Ahí a punto Vale, me ha aguantado bien Pero claro, me ha aguantado bien Esta oleada Hostia, 50 minutos Gente Madre de la señor Madre de la deus Gente, dejamos por aquí Salud No tiene nada, ¿no? Alta, alta Va a venir aquí una pedazo De De poronga Le va a acabar con todos nosotros Vamos a poner aquí un pozo Por si acaso Construido el que Un huerto Para reconstruir A ver Hemos podido Pero Se ha ido la mitad De la gente En fin Gente, me ha quedado por aquí Un placer En el siguiente video Y tengo más y mejor Adiós Y obviamente Apoyen en la serie Como se merece Un buen like arriba Claro que sí Adiós